Shannik en fórmula con Shannik Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas, muchísimas gracias de acompañarnos en este programa, mi querido Rolando Contreras, y a una servidera, ¿Cómo estás, Rolis? Hola, hola, feliz, contento, mi querida güera, Shannik Berman, ya estamos aquí, mira, ansiosos, traes un altero de información, ya me di cuenta. Así, mi querido Rolis, bueno, pues bueno, pues quiero decirles que ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Hoy sale de la cárcel Esteban Loaiza, el ex esposo, ex beisbolista, ex esposo de Jeremy Rivera, él fue condenado a tres años de cárcel debido a que él aceptó que estaba, que tenía veinte kilos de cocaína que quería vender en los Estados Unidos, y el juez que lo condenó le dijo, qué tristeza que un hombre tan millonario que ganó cuarenta y tres millones de dólares por ser un tan gran beisbolista, haya decidido perder su reputación, perder su libertad y quedar como un vil narcotraficante. Y debido a eso, como aquí la ley no sabe de estratos sociales ni de famosos, la ley es para todos igual, lo condena a usted a tres años de cárcel. Por buena conducta, salió antes, lleva como dos años y... El lunes cumplía dos años. O sea, hasta le sirvió barato, fíjate, ni los dos años. Bueno, dos años. Dos años. Dos años. O sea, lo que nos llevamos encerrados por la pandemia, igual. Todo. Así es. Pero sale hoy de la cárcel y lo deportan a México. El que ya tenía la nacionalidad americana, aunque nació en México, lo deportan a México y le quitaron la nacionalidad norteamericana. Así, tal cual, para que entendamos que lo que fácil viene, fácil se va. O sea, ¿sabes? Hay gente que paga un millón de dólares para conseguir la nacionalidad americana y él no solo perdió su libertad dos años, sino que además perdió su nacionalidad americana y hoy lo regresan a México. Y bueno... Y Sanic, yo no sé, hay que ser sinceros también, no sé si estaba más seguro en la cárcel de Washington o regresar a México, ¿eh? Porque qué difícil para Esteban Loaiza. En primera, ¿dónde va a radicar? ¿Dónde va a vivir? En segunda, no sabemos si allá con las autoridades de Estados Unidos, por eso le disminuyeron tantos años de cárcel, porque le promediaban diez por la posesión de drogas, como tú lo acabas de decir, y que quedó en dos años, no sabemos qué rajó o qué dijo, ¿ok? No, 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 le dieron tres. Cuando lo condenaron le dieron tres y por buena conducta le tocaba un año y medio. Se quedó un poco más también por cuestiones de la pandemia. No es de lo que rajó. Es que sinceramente en Estados Unidos, cada preso por las leyes que hay, les cuesta una fortuna a la población americana, porque se los cobran de sus impuestos. Y hazte de cuenta que tuvieran hijos bobos en Harvard, porque les cuesta una fortuna mantener. Entonces, con todos estos presos que ni son de ellos, americanos de nacimiento, lo que tratan de hacer es rapidito sacarlos y devolverlos a sus países, para no tener que mantenerlos ellos con la calidad que los tienen ahí. Bueno, tan esa... Pero pues también les quitan lo que tenían, ¿no? Los dineros y eso, pues también. ¿Cuál dinero? Pues Estados Unidos, claro que pide una fianza, claro que, pues, pregúntale al chapo, ¿no? Ah, no, bueno, pero es que si en todos lados te... tú pides una fianza para estar en libertad. La fianza es para pasar el juicio en libertad. Pero bueno, aquí no... aquí tuvo una fianza porque un año en lo que fue el juicio, hasta que lo condenaron culpable, él tuvo que pagar la fianza y luego decidieron que no, que sí era culpable y que sí tenía que entrar a la cárcel. Pero estuvo un año menos. Pero te voy a decir una cosa y... A ver, dime una cosa. Hablando de cárceles en México, me voy a saltar ahora sí que el orden del guión, pero resulta que Héctor Parra, su abogado, habla de él porque acaba de pedir una prórroga el abogado de 75 días para aportar más pruebas, pero dice que las condiciones en las que está Héctor Parra en la cárcel son demasiado lamentables. Tenemos sobrepoblación, Shani. Que en una celda donde caben dos personas, están ocho. Es decir, que hay gente que hasta duerme parado. Vamos a oír lo que dice y que también recibió amenazas por haber demandado a funcionarios públicos. Vamos a oír. Hace 15 días lo visitó una persona que se dijo abogado de oficio y un presunto policía de investigación. Ya pedimos al penal que nos dé los nombres de la visita que recibió Héctor y le pidieron que valorara el mantener la denuncia penal en contra de los servidores públicos. Es una denuncia penal de oficio, pero por supuesto lo entendemos como un acto pues de amedrentación en contra de Héctor. Las condiciones de Héctor como las de todos los internos tienen que ver con falta de higiene y sobrepoblación. En todos los espacios del penal existen estos estos lamentables temas y hoy no deja de vivirse, de compartir la celda con una persona, ahora lo comparte con ocho personas. Por supuesto le afecta a Héctor, pero está fuerte porque sabe de su inocencia y sabe que estamos en las vías correctas para la recuperación de su libertad. O sea, las celdas son de dos metros por dos metros. Debería de caber una litera de dos personas y un lavabo o un excusado y no hay más espacio más que para caminar al excusado o al lavabo. Ahí hay ocho personas, eso quiere decir que seis personas tienen que dormir en el piso o parados y que no puedes bajarte de los dos que están en la litera, no se pueden bajar porque entonces pisan a los que están durmiendo en el suelo. O sea, eso en Estados Unidos no podría suceder. Pero aquí, hasta con los famosos, miren. Oye, y en pandemia, échate esa. O sea, deja tú, o sea, con coronavirus, viviendo ocho, como tú dices, parados o medio acostados o unos arriba de otros. Con pandemia, ¿qué tal, eh? Entonces. Con pandemia y dice que hay una falta de higiene porque. Ah, pues, ¿qué esperas? Porque para. Eso. Eso es nada, Shani. Acuérdate lo que nos platicó Paola Durante, la, pues, bueno, la colaboradora de Paco Stanley, que también estuvo en la cárcel por estos distintos de, pues, ya sabes, a partir del asesinato de Paco. Ella decía, o sea, lo duro no es, ay, sí, no me baño, este, duermo en una cama que es de tarimas, de tabla, lo que sea. Lo difícil es la corrupción que hay dentro de la cárcel. O sea, para tener celular te cobran o te lo roban. Para tener derechos al agua también te cobran. O sea, hay líderes dentro de la corrupción que manejan a los propios reos y le sacan dinero a los familiares también de los reos. Bueno, ¿de dónde vienen las llamadas de extorsión, Shani, que recibimos los mexicanos casi todos los días? Y también en Estados Unidos la reciben desde, desde las cárceles de México. Viva México, ¿verdad? No, no, es una tristeza brutal. Ahora. Es una escuela, es una escuela de delincuencia, o sea, es una escuela. O sea, si entraste medio malo o por un delito, vamos a decir, vago, bajo, que te robaste unas mantecadas, ¿no? En la tienda y te metieron a la cárcel. Ok. Pues sales más, sales más bravo y sales más hijo de tu, o sea, escuela de rehabilitación no es, ¿no? Ni que le pongan esos títulos. No, 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 no. Ahí, o, si no te pones igual de bravo y de maldito que ellos, pues no sobrevive. No, y no hablamos de cómo corren las drogas y cómo corren la, o sea. Las violaciones, las faltas a la moral, a la salud, a los visitantes. Bueno, pero quiero decir nada más que Loaesa viene del paraíso, pero no va a entrar aquí en la cárcel. Él ya cumplió su condena. Él viene aquí libre. Ah, sí, claro, pero cállate, ya lo están esperando en el Paso, Texas. Mi paisana Cristina Eustace ya está con una demanda de pensión para el chamaco. Ah, mi hijito ya salió de la cárcel, páguele a su chiquito, a su hijo. Mero que trabaje, ¿verdad? Porque ahorita de qué, o yo. No, de todos modos, pues la otra tampoco tiene trabajo, la pobre, Cristina. No, 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 ni cómo ayudarnos. Y bueno, no sé si te dé tiempo de mandar a la nota de Lorenzo. No, ya nos vamos. Mejor manda besos, saludos al público. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Janik, te voy a tener que introducir la nota dura. No te me espantes, no te me espantes. No me empiezas, canijo. Ok, bueno, la nota pieza, la nota dura, rígida. Oye, Janik, vámonos con Lorenzo Méndez, que está, pues, un poquito sacado de onda, porque dice que, pues, que la chiquis le está exigiendo que las cuentas del banco y que va a sacar el libro y que lo amenaza. Pero él también dice que no sería justo que las chiquis manifestaran un libro. Yo hasta dudo, sabrá escribir la chiquis tú, que en ese libro, pues, vaya a hablar del fracaso de su matrimonio. ¿A qué le cuento yo? Vamos a escuchar al hecho, a Lorenzo. Protocolos que, este, son, son, este, ¿cómo se dice? Estándar, ¿no? Estándar, yo, este, no, no se tiene que mandar esas cosas, pero no son cosas que, que importen, ¿no? Obviamente, porque, pues, ya el arreglo ya está, ¿no? Nomás estamos esperando unas firmas. Es lo que está, es lo que estábamos hablando con el abogado, que, ¿por qué se está tardando tanto? La respuesta que me dio que se están tardando por unos, unas firmas que faltan, pasó lo del COVID, y todo ese rollo, pero, pues, nada, pues, ya está, ya está básicamente hecho. Quedan la persona, ¿no? Yo creo que, no sé, yo creo que queda la persona, la última vez que hablamos fue en febrero, marzo, y, este, pues, las cosas estaban bien, ¿no? Entonces, este, yo creo que cada quien por su rumbo estamos felices, como debe ser. No sé si sea cierto, pero yo creo que con este tipo de cosas no se debe lucrar, ¿verdad? Pero, así es. Tengo amigas, este, la verdad, ahorita no estoy preparado para, para tener una relación ahorita estable, la verdad, porque, pues, bastante, bastante, te trabajo, ¿no? Y, este, y, no, mira, yo creo que en el futuro, la verdad, las cosas mejor son en privado, ¿no? Pues, sí, claro, va a hablar de sus novias. Sí, que ahorita no tiene novias, dice. Y que no va a platicar de ellas ya nunca más que porque le salió el tiro por la culata. Así es, mi querida Shannick. Oye, pues, quiero decirte que la suegra de Belinda, Cristina Odal, le mandó a hacer un cuadro con el mismo, digamos. Dinero. Con el mismo dinero de Cristina. Con el mismo dinero, no sé, pero con el mismo pintor. Ah, ok. Con el que Belinda le hizo el cuadro a él y, y pintó el ojo de cada uno de ellos. Lo hizo con Guildo Medina, que es un mexicano, que le hace como que portadas a Boga, Chanel, o sea, es como de socialites y de marcas. Es como de arte, ¿no? Porque ahora resulta que le salieron muy fanáticos del arte, ¿no? Es como lo de, como lo de Andy Warhol, un poco, lo que hace. Sí, sí, sí. Mira los ojotes. Bueno, el de Cristina es un ojo pachichi, es un ojo medio caidito, pero el de Belinda es un hojazo de sensontle. Ay, muy bonito, muy bonito. Y bueno, nos ibas a platicar. Y la suegra, qué alcahueta, ¿verdad? Doña Cristiano Dalota, qué alcahueta. Ay, mis tórtolos, miren lo que les regalo de su primer año. Está muy bonito. Ay, mi Belinda, me lo viniste a dormir calientito a mi criatura y a sacarlo de ahí, de las cosas donde andaba. ¿Qué pasó, Shani? ¿Qué me preguntaste que ya ni te hice cosas? Primero le vamos a encargar una tarea a la productora. Necesitamos el teléfono y una entrevista con Guildo Medina. A ver si te la logras. Con Sara Galindo, seguro la encuentras. Y la otra es que tú nos ibas a platicar de cómo es que Alicia Machado le está ahora apoyando a Frida Sofía. ¿Qué tiene que ver eso con la otra? No, lo que pasa es que le preguntaron a Alicia Machado, que le encanta el mitote, que qué opinaba de este asunto de Frida Sofía y el abuso sexual y demás. Y que nos sale, ya ves que también todo le pasa a Alicia Machado, todo, todo le pasa. Dice que ella también, al igual que Frida, sufrió en su momento de manoseadera. Vamos a escucharla. La quiero mucho, me parece una niña linda, una niña buena, una niña que... Yo la entiendo a ella profundamente. Desafortunadamente, yo también estuve en algún momento de mi vida expuesta de una manera muy difícil de tener que la divinidad. Como dice su hashtag, soy Frida, yo te creo, yo te... Frida, yo te creo. Y simplemente eso, ¿no? Yo creo que también estoy en todo mi derecho de... a veces veo cosas mediáticas que me brincan, como hay otras cosas que me hacen sentido, ¿no? Entonces, como te digo, yo en algún momento de mi vida, tú sufrí de acoso, sufrí de maltrato, y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio en mi vida, ¿no? A nivel público, ¿no? A nivel familiar ni personal. Imagínate, ya a mí me pasó a los 18 años con con alguien muy poderoso, este... a mis 43, creo que es algo que está más que superado. El daño emocional que una mujer sufre es mucho más cuestionable que el daño emocional que un hombre causa. Pues bueno, ya dijo ella que a manos de un hombre muy poderoso a los 18 años. ¿Qué no fue en esa época cuando fue Miss Universo y tuvo todo el problema con Trump? Pues yo también, o sea, yo creo que la operación ahí está resuelta, ¿no? Uno más uno igual a dos. O sea, si está diciendo que los 18, 19, que ella es cuando precisamente tú dices, Shani, que la corona, Miss Universo, y que tuvo esas esas manoteaderas con Trump, ¿no? Con... pues bueno, cuando en aquel entonces Trump era el mero, mero petatero, el dueño de Miss Universo. Estamos asegurando, pero como que checa el dato, ¿no? Es lo que te digo, eso nos dice la operación. Así es. Ahora que otro hombre poderoso, a los 18, 19 años que estaba ella en Venezuela, pudo haber conocido. Pues solamente a Julio, a este... Pero es que no necesariamente fue en Venezuela, o sí dijo que fue en Venezuela. Shani, pues es que ella salió de Venezuela a los cuantos años, a los 19, 20, después de que fue Miss Universo, ¿no? Bueno, pero pudo haber sido en cualquier lado. Bueno, ok, pues ahí la dejamos. Nada más la encaminó, pero no la pasó. Así es, y nos ibas a platicar, mi querido Rolis, de Jimena Carranza, la ex de Juan Pablo Medina. Así es, fue exesposa de este actor, que usted lo conoció en la Casa de las Flores, que está padeciendo problemas de salud muy fuerte, ya le fue amputada una pierna por esta cuestión de un trombo. Ella habla al respecto, ella es la expareja, no es la actual pareja. Ella no habla, ella nada más comentó que realmente no sabe mucho, que lo único que sabe es que el papá de él es el doctor y que él se lo está cuidando personalmente a su hijo. Pero el que sí habla es precisamente... Luis Felipe Tobar. Luis Felipe Tobar sí habla y vamos a escucharlo. Me preocupa mucho y lo lamento mucho. Es un actor que admiro, que quiero profundamente, que lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde muy joven y que me solidarizo con él, evidentemente en los momentos tan difíciles que debe estar pasando con él, con toda su familia, con los seres que lo aman y ojalá pueda recuperar la salud pronto. Todos hablan bien de él, todos hablan muy bien de él y se solidarizan. Lo que sí hemos notado, Shaniqui, no sé si tú coincidas, que toda su familia y por supuesto que él también son muy herméticos, muy íntimos en su información, no postean, o sea, lo manejan de manera muy privada, muy íntima, muy discretos. Sí, digamos que un poco a diferencia de lo que pasó con Daniela Álvarez, esta ex-miss colombiana que desde el primer día dijo, me pasó esto, me van a hacer esto, enseñó lo que le pasó. El proceso de la prótesis, todo, ¿no? Sus amores y todo. Y aquí hay que respetar, él no le gusta, no quiere, no lo hace, no expone su vida íntima, privada, de salud, no la expone. Y eso es muy válido y muy respetuoso. Y hay otros que le sale moco y dicen que ya tienen coronavirus, tú, por estar en las redes, por sacar seguidores. No, bueno, o porque sí lo tienen, ¿no? Sí, Shaniqui, pero a veces exageran y venden lástima y lo hacen porque tener más seguidores. Es, por ejemplo, la Chiqui Rivera. O sea, la Chiqui Rivera, diario hay nota de ella, si se echa un pedo, nos dice a qué olió el pedo. Pues sí, pero, por ejemplo, en nuestro siguiente bloque vamos a tener una entrevista con el Platanito, que él estuvo a punto de morir. Ah, yo pensé que él se echó un pedo más que dio, no que el de la Chiqui. No, pero estuvo a punto de morirse, aún triste, ¿verdad? Sí, le fue muy en mal con el coronavirus. Pero antes de irnos al siguiente bloque quiero darles regalitos. Nuestros amigos de Huiscas nos van a consentir a los miaos. Exactamente, porque, ¿qué crees? Que el 8 de agosto es el Día del Gato. Entonces toca... ¿Qué nos vas a regalar, Sani? Toca consentir a los miaos. Y si tú un gatito y quieres consentirlo ahora que es el Día del Gato, pues Huiscas nos regala estos paquetes, filetes, comida de gato, lo único que tienes que hacer es llamar al 55-51-66-3405. 55-51-66-3405 y pedir tu paquete de Huiscas para consentir a tu gatito. ¡Miau! ¡Miau! Oye, y rápidamente antes de irnos, bueno, quiero nada más decir de que Gaby Spanik salió en toples. No manches. ¡Ay, la Spanik! Lo que le sigue... Oye, pero está bien buenota todavía. No, ¿cómo que todavía está? Vela, qué cosa más hermosa. ¿No está como mucho Photoshop, Sani? Ahí ya se parece a Betty Monroe de la cara. No, 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 no. No, es Betty Monroe. Bueno, pues el otro día mi hermano me dijo, por favor, quita tu foto del Waltz que está muy photoshopeada. Le dije, ¿por? ¿En serio? ¿Eso te dijo tu hermano el doctor médico con conocimientos en tantas facultades? Ajá. ¿Y luego qué le dijiste? Que por cierto que mi hermano, nada más quiero felicitarlo rápidamente, mi hermano Andrés Martin, que es uno de los psiquiatras más importantes del mundo en el autismo. Él trabaja en la Universidad de Yale en Estados Unidos y la mitad del tiempo también con el otro mejor doctor del mundo de autismo en Israel y dan conferencias por todo el mundo. Pues tiene tres maestrías, es psiquiatra, psiquiatra infantil y la maestría en salud pública y aparte se va a graduar en Holanda el año que entra de un doctorado. Y bueno, pues me siento muy orgullosa. A ver, ¿qué día nos da una entrevista? Es medio rejego, ¿verdad, Chanel? Ay, sí. No, olvídalo. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No, es que ya no, a esos niveles no, ¿cómo crees? Bueno, pues estoy contentísima de presentar a mi amigo, al Platanito, que tiene el Platanito Shows. Y creo que es muy importante, primero que nada, darle gracias a Dios que está vivo, porque a él sí le puede la fregada con el COVID. Hola, Platanito. Hola, Shani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, pláticanos todo. Pues mira, aquí estoy vivo, tú sabes, me fue, como dices tú, de la fregada con esto del COVID. Fue el año pasado, en octubre, cuando me dio, en agosto me enfermé de COVID, pero las secuelas se manifestaron dos meses después, en octubre. Y llegué casi infartado al hospital, y yo no me di cuenta que mis órganos seguían inflamando, y sobre todo el miocardio, que es la que cubre el corazón, y estaba tan inflamada, y se moviera como se tiene que mover. Entonces, yo llegué como, yo pensé que era como gastroenteritis, porque el dolor era aquí, en la boca del estómago, y yo dije, debe traer una gastritis tremenda. ¿Y cuál? No era gastritis, era un infarto, imagínate, Shani. Y bendito Dios, pues... ¿Me dolía el estómago? Me dolía la boca del estómago. Haz de cuenta, como si hubieras comido mucho chile, como horrible, horrible, como una gastritis que en la vida había sentido, pero no era gastritis, era un infarto. Pero si te dio en agosto el coronavirus, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿tú supiste que te dio coronavirus? A mí me dio coronavirus, salí positivo, estuve como 25 días en mi casa sin salir de mi habitación, con mucho miedo, porque yo pensé que me iba a poner cada día peor. Fueron cinco días horribles, pero de una migraña impresionante. Esto fue lo único que tuve, porque nunca necesité oxígeno, nunca necesité... No me dolían los pulmones, no me dolía nada más que la cabeza. ¿Y luego qué pasó para que se inflamara el corazón dos meses después? Pues el COVID se alojó en mi corazón y eso fue lo que empezó a hacer, que se fuera día a día inflamando cada vez más y pues mi corazón latía cada vez más lento. Yo me sentía muy cansado después del COVID, era un cansancio horrible, todo el día quería dormir, no podía ni caminar, no tenía ni fuerza para levantarme, imagínate, hasta que llegó ese día que me dio como una gastritis muy fuerte y nos fuimos al hospital. En el hospital me metieron a urgencias para ponerme medicamentos para bajar el dolor de la gastritis, me empezaron a hacer estudios y luego el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que hacer una endoscopía porque estás bien de tu... o sea, sales muy bien. Entonces te voy a hacer una endoscopía, probablemente traes alguna úlcera. Me das mi habitación en el hotel, digo, en el hotel, en el hospital y me dijo, en la tarde te hago la endoscopía. Y bendito Dios, Shanique, me cancela la endoscopía esa tarde el doctor porque le salió una emergencia. Me dijo, te la voy a hacer mañana en la mañana. Entonces vuelve a comer porque ya llevas muchas horas en ayuno y vuelve a comer y mañana te la hago. Cuando vuelvo a comer, otra vez me puse muy mal y fue cuando el doctor me dijo, otro doctor me dijo, ¿sabes qué? No sé qué tienes, pero estás muy grave. Te tengo que bajar a terapia intermedia para revisarte bien. Me bajan a terapia y ahí se dan cuenta que era el corazón. Si me hubieran hecho la endoscopía, Shanique, obviamente me hubieran tenido que anestesiar, me hubieran dormido y ya no lo hubiera contado. Ahí me hubiera quedado. No, no, no. Bueno, no te tocaba, mi amor, pero qué sustote. Horrible, horrible. Pero mira, estoy vivo, Shanique, con muchas ganas de seguir trabajando, con mil ganas de seguir haciendo que la gente se ría, porque es lo que yo, lo único que sé hacer, Shanique, de toda mi vida. Y ahora vas a usar todo este dolor y todo este agradecimiento para como que autoburlarte o algo así y vas a tener un show en la mar acá el domingo, el domingo 8 de agosto. Pero déjame decirte que ahora sí, como dices, autoburlarte. Fue hasta en el mismo hospital, Shanique, ahí mismo yo me reía. Mis amigos, no sabes todo lo que me decían, porque estaba yo en el piso 5 y me bajaron al piso 2 y luego en el sótano, tú sabes que está el, no sé cómo, la morgue en los hospitales. Entonces mis propios amigos me decían, échale ganas, ya vas bajando, ya casi llegas a la morgue. Entonces ellos mismos se burlaban de mí, ellos mismos ayudaron a que este dolor tan feo no fuera tan fuerte y por medio de la risa fui superando todo este dolor. Y sí, sí me burlo de lo que me pasó. No me burlo, más bien hago comedia de las cosas feas, Shanique. Te voy a platicar algo también. Mi madre también le detectaron cáncer, imagínate, le detectaron mieloma. Entonces no tienes idea, Shanique, cómo juego juego con mi mamá, cómo le hago bromas. Obviamente con las quimios va perdiendo su cabello. Ya le regalé una peluca de platanito a mi mamá. Pero se ríe y me lo agradece mucho mi mamá, porque gracias a la risa mi mamá ha ido superando día a día el cáncer, va muy bien. Cada día va conteniendo la enfermedad. Pero gracias a la risa mi mamá también está saliendo adelante y ha aprendido a vivir con su enfermedad. ¿Y la maraca, dónde vas a hacer este show? ¿A qué hora lo vas a hacer el show? Las puertas se abren a las 8 de la noche, Shanique. Quiero invitar a toda la gente a que de verdad asistan. Así como van a centros comerciales, al mercado, al súper, como van a los restaurantes, que también vayan a los centros de espectáculos. Estamos tratando de cuidar todas las medidas de seguridad, como en todos los lugares. La gente es importantísimo que se ría, que vayan a olvidarse de tantas tragedias. Prendes la televisión, Shanique, y son tragedias. Ves las redes sociales y son tragedias, son cosas feas. Ya, déjenle un ratito. Regálense dos horas para irse a reír, para irse a olvidar de tanta tontería que hay en la vida. Esto es de este viernes en 8, el viernes 13 de agosto. Es el viernes 13 de agosto en La Maraca. Pueden comprar los boletos ahí en las taquillas de La Maraca o también a través de la etiquetera eTicket. Ahí pueden comprar sus boletos para el show de Platanito presencial. Está divertidísimo. Es un show con músicos. Es una gran producción lo que yo traigo en mi espectáculo y la verdad es que la vamos a pasar muy bien. A ver, plásticanos dos, tres cositas de lo que dices en el show. Ahora sí que para antojarnos. Mira, ahora tú sabes que con tantas cosas que han inventado para no contagiarnos, a donde llegas te ponen gel, a donde llegas te toman la temperatura y todos los termómetros, ¿cuánto te marcan? 35. O sea, casualmente todos estamos en lo mismo, ¿no? Uno le marca 36, bueno, ya hay una alarmita. O sea, los tapetes, ahora ya los tapetes ya están secos. Llegamos, nos ponemos este, nos lavamos los pies en los tapetes como si ahí trajamos el virus, ¿no? Y luego de tanto gel y de tanto alcohol que te pones en las manos, ya le puse nombre a mis manos. No me digas, ¿cómo se llaman? José, José. Muy bien, José, José. No, y la verdad es que sí no sirve para nada todo eso. En Estados Unidos no hay tapetes, nadie te toma la temperatura, solo, y ya ni cubrebocas. No, ya no. Pero ¿sabes qué, Shani, que la gente se está vacunando? En los Estados Unidos la gente se está vacunando. Digo, en México desgraciadamente no contamos con todas las vacunas como en los Estados Unidos, pero cuando hay oportunidad de que se vacunen, asistan. O sea, es importantísimo que se vacunen porque eso es lo único que está haciendo que podamos contener este maldito virus. Así es. Entonces, vuélvenos a invitar, mi querido Sergio Verdusco, Platanito, a tu show. Dinos dónde es y cómo comprar los boletos. Claro, soy Platanito Show y los quiero invitar este viernes 13, viernes 13, a que no se pierdan el show en La Maraca, ahí en la Colonia de Narvarte. Es un centro de espectáculos donde van a poder disfrutar. Vamos a cantar, vamos a reírnos, vamos a gritar. Hay un momento en mi show donde la gente, les hago gritar todo lo que te puedas imaginar, Shani, hasta las vulgaridades más feas del mundo. Apagamos la luz y digo, es momento de gritar y de sacar todo ese estrés. Y es un momento en el show divertidísimo. Entonces, los invito a que vayan. Si tienen algún familiar que lo vean con depresión, que acaba de fallecer algún familiar, que está pasando por un mal momento, regálenle el boleto y que se vaya a reír un ratito. La verdad es que es una muy buena inversión la risa. Los espero este 13 en La Maraca. Los boletos ahí en las taquillas de La Maraca o a través de e-tickets. Las únicas arrugas que valen la pena en la vida son las que te salen de la risa. Así es, Shani. Esas son una riqueza. Las que te salen de las lágrimas, de las penas, de las enfermedades, esas son terribles. Pero las que te salen de reírte, que dices, me reí tanto que me salieron cuatro nuevas arrugas, esas son un regalo que Dios nos da. Y yo valoro muchísimo a los comediantes, como el Platanito, a quien lo hizo en shows también privados, en fiestas, porque también da fiestas privadas, porque te hace reírte muchísimo. Muchísimo, sí. Y el Shani es muy complicado. Es mucho más fácil hacer llorar a alguien que hacerlo reír. Así es, Shani. La verdad es que urge reírnos más en este tiempo. Es importantísima la risa. Y ahí los espero. Muchísimas gracias, Shani, por tu tiempo y por ayudarnos a generar otra vez trabajo en este mundo del espectáculo que está tan golpeado por la pandemia. Y tenemos que salirnos de la casa. O sea, no es opción quedarte encerrado porque no somos animales de zoológico. Somos personas sociales. Tenemos que ver gente, tenemos que alternar con gente, tenemos que reírnos. No es opción encerrar. Así es, Shani. Te agradezco muchísimo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Te mando besos, Shani. Qué bueno verte también con salud y verte también. Estás igualita, Shani. No cambias. ¿Ni tú? Ni yo, con maquillaje menos. Gracias, Platanito, Sergio Verdusco. Y no dejen de ir a su show. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues por primera vez, por primera vez en un noviazgo, creo que casi de 10 años, Carlos Rivera posteó por primera vez una foto de él y Cintia Rodríguez, que cada día está más guapa, está hermosísima, viajando juntos por Europa. Fueron a España y también fueron a Francia y fueron a la iglesia en Francia a dar las gracias por tantas y tantas y tantas bendiciones que los dos han tenido. Pero ellos nunca quisieron, digamos, combinar las carreras, ni hacer duetos, ni hablar el uno del otro. Un poco más Cintia, que sí lo emitió dos o tres veces. Pero él, esta es la primera vez que habla de su noviazgo. Bueno, tampoco dijo que su novio, nada más, Plat, enseñó fotos de ellos viajando juntos y diciendo estamos muy agradecidos. Son muy discretos, ¿no? Ambos. Ambos son muy discretos en su relación, no la manifiestan así abiertamente, ni tampoco se prestan a chismes. Ni al escándalo. Exacto. Yo vi en un concierto en Puebla que hizo Carlos Rivera, la llevó también, pero muy discreta. Ella iba, ya ves que ella es de Coahuila, llevaba a sus papás, los trajo desde Coahuila para el concierto en Puebla, pero Shanique estaban sentados junto a nosotros, que si tú, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al espectáculo, o sea, la ves y dices, si es Cintia, no es Cintia, si es Cintia, no es Cintia, y luego le dices, ay, sí, sí es Cintia. Pero Shanique pasa entre toda la perrada. O sea, ella nunca se alarde ni ahí le gritaba, ay, Carlos, aquí estoy. Y estaba con su mamá, que es su mamá, una mamá terrenal como cualquier mamá, o sea, tampoco la mamá estaba, o sea, eufórica, iba con el papá también, pero muy discretos ahí sentaditos, acompañando a Carlos Rivera. Guapos los dos, como pareja. Ella está chulísima. Los dos bárbaros. Oye, pero platícame. Y nunca se ha quedado sin trabajo en TV Azteca. También hay que preguntarle a Cintia a qué Santito le reza, ¿no? Y qué veladora aprende. Nunca. Ella y Laura allí, o sea, pueden correr a todas, menos a ellas dos. Pues al Santito, pues a esos se fueron a Francia. A rezarle. A las velas. A dar gracias por los trabajos recibidos. Y porque corran a todos, menos a mí. Así es. Platícanos qué pasó con la conductora puertorriqueña, Maripili, que estuvo en Guerreros 2020. Oye, la Maripili, que trae un tiramaisote, está buenísima. La Maripili sube a diario en Instagram, se sube encuerada. O sea, pues ya ves que el José Manuel Figueroa le tiraba el calzón a la Maripili, ¿no? Entonces, pues la Maripili como que entre jugueteo y sí, no, no, no. Pero ahora revela a Maripili que José Manuel Figueroa se puso muy intenso, Shani. Muy intenso. Y que ya llegó el momento del acoso y de prácticamente casi, casi decirle, o sea, si no aflojas conmigo, o sea, muy feo. Creo que tenemos por ahí un audio, mi querida papá, de Maripili, hablando de esta situación. Vamos a escucharla. Esos audios sí son reales. Yo hablaba con él, pero yo en ningún momento le creí que él estaba soltero, porque yo sé cómo son los hombres. Yo desconocía. Me sorprendió mucho la noticia. Desconozco que sea un hombre violento, porque por lo menos a mí, yo no puedo decir que es un hombre violento, porque a mí me ha tratado siempre con respeto, con cariño. No es que esté en contra de lo que la muchacha dice de violencia doméstica, porque yo sufrí eso hace unos meses. Pero no lo puedo señalarlo a él, cuando él a mí todo lo contrario. Yo lo que hice fue que lo bloqueé. No sé, como que me intimidaba un poco como hombre. Y yo lo que hice fue que lo dejé de seguir. Que la intimidaba. La intimidaba y ella dijo, no, 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 esto está muy intenso. Y lo bloqueó. Y lo dejó de seguir. Bueno, pues qué bueno, pero... Oye, pero Maripili me lleva la atención, porque Maripili es como de esos personajes nada más para verla, ¿no? Está buenísima, hace un montón de ejercicio. Bueno, la ves buena por todos lados. Pero cuando habla así, ¿no? Como la India y Ovilia. Y entonces habla así, como que... Bueno, es acento puertorriqueño. Pero aquí lo que me llama la atención es, José Manuel Figueroa, ¿de dónde saca tanta energía? El hijo de Joan Sebastián. Porque al mismo tiempo que la chica esta lo demanda, lo denuncia por violencia física, Maricler Hart, porque está divina, que es una de las... No, está preciosa. Parece hermana de Tania Ruiz, la de Peña Nieto. Dicen por ahí que es un novio. Y al mismo tiempo dice Maripili, la puertorriqueña, que él le dijo, pues tú hasta que no me hagas caso, yo no te voy a dejar de hablar. Te voy a hablar hasta que me hagas caso. Y que la intimidó y dijo, no, mejor yo la dejo de seguir. Que a ella nunca le faltó al respeto. Pero pues le dio cosa que alguien le dijera, no voy a dejarte de hablar. Es más, tenemos estos audios que Maripili puso de José Manuel, que le mandaba José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastián a Maripili. Vamos a ver. A ver, vamos a ver cómo estás. Aquí pensando mucho en ti y bueno, espero que estés bien. Un beso, guapa. Tú vas a ir aquí en Guadalajara y de repente me voy para la casa, al rancho. Y estando en el rancho si quieres hacemos Skype, ¿ok? Toma un beso en mi vida. Ahorita estoy en Monterrey. Bueno, primero que nada, hola hermosa, ¿cómo estás? Princesa Sirena de Puerto Rico. Espero que estés muy bien. Estás hermosa y sabes que siempre te estoy poniendo likes. Pero te vi cantadas en Tepoztlán. Eso queda a 30 minutos de mi casa. Pero no te quise mandar mensaje porque dije, va a estar con su galano muy enamorada y no quiero ser partícipe de una ruptura emocional. Te mando un beso. Ya hazme caso, cabr**a. Ya pélame. Yo te vi bastante hermosa y dije, seguramente está enamorada. Te voy a estar casando. Te sigo casando. Y avísame cuando estés en Polanco. Déjame llevarte a conocer. Por favor. Qué buena que estás soltera. No va a dejar, como decimos los mexicanos, no te voy a dejar de ch***a. Voy a estar encima de ti. Te mando un beso. Estás hermosa. Y quiero verte. Dame la oportunidad. Y estoy soltera. No me he casado. Claro que no. No me he casado. Ni me casaré. Te estoy esperando a ti, cabr**a. Te mando un beso, guapa. Bueno, y después de que le puso, te estoy casando, y como dicen los mexicanos, no te voy a dejar de estar sin, ya sabes qué, hasta que me hagas caso y apélame, y no estoy casado ni me casaré. Porque ella dijo, ya, este es demasiado intensidad, como dices tú, ya, basta, tengo que bloquearlo porque ya no puedo permitir que me esté mandando estos audios porque me intimida. Claro, y más vale, ¿no? Claro, y más vale, ¿no? Pues tuvo el fato, ¿no? Tuvo el tacto, que a veces hace falta. Fue su decisión, fue su decisión. Oye, quiero platicarles algo que todavía no entiendo bien. Javier Seriani, de Chisme No Like, ¿verdad? Postearon, postearon ambos conductores de Chisme No Like que Poncho de Nigris amenazó con que los va a demandar, porque acuérdate que ellos hablaron con las empleadas de Poncho de Nigris. Y las empleadas le dijeron a Javier Seriani que ella y a Elizabeth Stein que él les faltaba el respeto a ellas y les gustaba mucho y demás. Entonces, ellos lo platicaron y sacaron esas entrevistas y él dice que los va a meter a la cárcel en México. Entonces, ellos se burlaron de Poncho de Nigris grave. ¿Tú qué opinas de lo que dijo Javier Seriani? Y que además Elizabeth Stein dijo, ¿cómo se le ocurre a él decir que nos va a meter a dos periodistas que vivimos en Estados Unidos con la nacionalidad norteamericana que nos va a meter en una cárcel en México? ¿Qué? ¿Está loco o qué? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Es que sí, le ha dolido muchísimo a Poncho de Nigris que sus propias empleadas lo hayan calificado, ¿no? De jalarle la reata al papalote, ¿verdad? De echarse su porrito, de echarse su cigarrito. Y eso siempre lo sabe. O sea, no se los perdona Poncho de Nigris. Y entonces ya estás como de, o sea, voy a ver a quién culpo de este mal, ¿no? O sea, todos están mal menos yo. Pero a ver, nada más para terminar este programa, mi querido Rollis Contreras, si tú vas a la Plaza México y el medio de la Plaza México que está lleno y todos fueron a ver al torero, te bajan los calzones. Y luego dice la gente, ¿Rollis se bajó los calzones? ¿De quién es la culpa? ¿De la gente? ¿Del periodista que lo publica o de Rollis que se bajó los calzones? Pues de Rollis, si tú no quieres que tus empleadas digan que fuman mota, no fumes mota o no fumes mota delante de ellos, menso. Exactamente. Pero bueno. Perdón, ahí no puedes meter a la cárcel ni a las empleadas ni a los periodistas. Pero esto es puro amitote, Shani, que esto le da rating a uno y al otro. Bueno, pues gracias, mi Rollis precioso y así. Gracias a ustedes. Gracias a Pam, mi productora y a todo mi equipo ahí presencial, Jerry, perdón, Jessy, Saraí, Jerry, Oscar, Charlie e Inés. Gracias de todo corazón y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Hasta mañana. Gracias.